Hola, ¿qué tal gente? Hoy día les traigo un chaufa, chaufa de pollo. Los ingredientes que les voy a alcanzar son más o menos para dos personas, dos personas que coman bien. Acá tengo yo un promedio de 850 gramos de arroz ya cocido, sería bueno que sea el día anterior, sale mejor. Tengo cebolla china, más o menos una rama de cebolla china picada, medio pimiento picado, media pechuga de pollo, dos huevos, sal, azúcar, ajinomoto, aceite de ajonjolí, salsa de ajonjolí y silla. Yo voy a empezar a sazonar mi pollo que va a ser con un poquito de azúcar, un poquito de ajinomoto, salsa de ajonjolí, un poquito de sillao y un poquito de aceite de ajonjolí, nada más. El sartén en el wok bien caliente, un poco de aceite. Acá ya agregamos el bollo. Un ojo, un papá, ¿yo te quiero tener un papá? Y listo, ahí quedó Ya listo, ahora viene la segunda parte Igualito, echamos aceite Dejamos que se caliente otro rato el aceite Y ya, como lo vuelvo Esto va a ser rato Le damos el cabrón Y listo nuestro cimiento Y listo nuestro rato un poquito de azúcar mojo esta esta opción también le agregamos el tabaco, es un poco más y el sabio que ya habíamos activado en un inicio también un poquito en fuego un poquito de cuidado un poco más un poco de cuidado listo gente, ahí está el sofá listo como ven es muy rápido recontra rápido la cosa es tener todo picado y un poquito de aceite de jonjolí siempre va al final igual esto va al final listo ya gente, ya lo emplateé yo lo he acompañado con un pollo chihaukai que ya en otra oportunidad les paso la receta pueden acompañarlo con el pollo chihaukai o algo más simple una tortilla y listo ya no se olviden de suscribirse al canal y buen provecho gente lo he I helps, gracias por ver el video cumpleaños aquí no se olviden de suscribirse a miami